Profesor, persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. Esta es la definición de la Real Academia Española y tal vez del común de la gente, salvo en el hincha Estudiantes de la Plata, donde esta palabra no va de la mano con la definición, sino con un nombre, Alejandro Sabela. Que un técnico tiene que tener gratitud, porque como dije anteriormente, la gratitud es una sensación del espíritu que te lleva a ofrecerte al otro. Tiene que ser docente, pero para ser docente tiene que ser decente. Por lo tanto, la primera opción como docente es ser decente. Sabela es, fue y será ídolo de Estudiantes de la Plata, desde su gran época como jugador hasta su glorioso paso como entrenador. El equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir. Alejandro le dejó su huella a cada uno de los hinchas y también a cada uno de sus jugadores. Bueno, Alejandro era un padre para nosotros, y a mí me tocó justo cerca, muy cerca de la pérdida de mi viejo. Entonces, no te digo que lo adopte a él como tal, como un padre, pero me apoyaba mucho en su forma de ser. Alejandro era un tipo muy parecido a lo que era mi papá, un tipo honesto, humilde, que transmitía eso, querible. Por eso hoy, en Rugidos Eternos, te voy a contar la historia de Alejandro Sabela en Estudiantes de la Plata. Toda historia tiene un inicio, y el 5 de noviembre de 1954, comenzó la de Alejandro Sabela, en Buenos Aires. De muy pibe hizo inferiores en River, club en el que hizo también su debut en primera división, disputó más de 100 partidos, salió campeón, y también demostró su estilo de juego a base de habilidad e inteligencia. Luego, en el 78, fue vendido al Sheffield United de la tercera división de Inglaterra. Ahí dio un nivel tan bueno, que llegó al punto que varios de los hinchas de esos tiempos dicen que Alejandro fue el mejor jugador de la historia del Sheffield. Imaginate que estuvo poquito tiempo, alrededor de un año, y su imagen está en el estadio. También tuvo un paso por el Leeds, hasta que un día, Carlos Salvador Bilardo lo fue a buscar a Inglaterra para traerlo a estudiantes. Alejandro llegó a un equipo conformado por figuras, como Miguel Ángel Russo, el Bocha Ponce, y Marcelo Troviani. Con estos dos últimos, hizo un tridente increíble y letal. El abuelo preparado como para pegarle sorpresa. Le pegó Sabela. Sin embargo, ¡GOL! De estudiantes, Sabela paradito, nadie lo gritó. Alejandro ya sabía lo que era ser campeón como jugador en Estudiantes de la Plata, pero esto recién comenzaba. Sabela, ¿estudiantes de la Plata volvió a la normalidad? ¿O cuál es el nivel de estudiantes? Porque ahora en la punta y sacando ventaja. Pienso que Estudiantes está jugando bien, tiene la solidez de antes, y todavía no ha jugado con la brillantez que lo ha caracterizado, pero ha recuperado su solidez y está en un buen rendimiento. También tuvo un breve paso por la selección argentina, y los últimos dos clubes de su carrera fueron Ferrocarril de Oeste e Irrapuato, donde se retiró. Tras colgar los botines, Sabela se convirtió en entrenador, aunque su primera participación en un cuerpo técnico fue con Daniel Pasarela a nivel clubes, en River, Corinthians, Parma y Monterrey, pero a nivel selecciones, en la selección uruguaya y argentina. Pese a que no era el entrenador principal, él ya empezaba a marcar a sus primeros jugadores. Por ahí tengo técnico que me ha marcado como Sabela. En marzo del 2009 dio el paso de dejar la pasarela y asumir como técnico principal de Estudiantes de La Plata. Cuando él firma en Estudiantes que él llega, viste, llega con los antiojitos, todo, nosotros veníamos hace unos años con el Cholo, que el Cholo era... Nada de traje apretado, pero más allá de la... Viste, el Cholo era exigente, que era... Las prácticas de fútbol eran partidos. Y entró Alejandro y yo dije, la puta madre que los reyes. Bueno, Nelson. Otro perfil parecía. Yo digo, no pegamos una, otra. Y bueno, en esa práctica, yo lo conocía de nombre, pero tampoco él era conocido, porque siempre fue de la sombra de... Es más, era pasarela el tolo, y él era como un tercero. Bueno, y cuando apenas arranca, tiró dos o tres conceptos, y llegué... ¿Ah? ¿Viste? Y bueno, y después vino todo lo que vino. Sabela ya era querido, pero pasó a ser amado, porque no solo logró formar un equipazo, con el don humano sobre lo futbolístico, sino que también logró la cuarta Libertadores de la Historia de Estudiantes. ¿Qué puedo decir? Te llevas una copa en la primera experiencia. Respeto, respeto y honor al Club Atlético Estudiantes de la Plata. Hoy estuve contento, y humildemente, creo haber entrado en el Olimpo de este club. Le dije a los jugadores que miren el cielo, que iban a ver una camiseta de estudiante enorme, que iban a encontrar los duendes de los ex campeones, que iban a encontrar las hadas de su familia, y que salten y se aferren a las estrellas que vean, y para llevárselas a sus camisetas, esa camiseta que iba, si Dios quisiera, que iba a estar por todas partes del mundo, y que iba a ser la estrella de ellos, y la camiseta de ellos. ¿Y vos miraste, y sabías que esa estrella la iban a tener? ¿Sabías, confiabas, estabas seguro cuando pisaste el minegrau? Yo tengo la medalla, la estrella de los jugadores y del club. Ese pinche rata era una máquina, y estuvo a las puertas, de ser campeón intercontinental, frente al Barcelona de Guardiola. Catalogado como el mejor equipo de la historia, y hasta Messi salió a decir, luego del partido, que se ganó de pedo. ¿Entonces si podemos hacerla? Porque ellos, donde cae la pelota va a cinco, ¿eh? ¿Sabes? Quedate ahí, venímelos y la hora. Eso no podés hacer. Lo último que les digo, imaginen y responen todo lo que hablamos en la charla, todo lo que hablamos en la charla, todo lo que significa este partido, todo lo que luchamos para llegar a este lugar. Jueguen con alegría, jueguen con satisfacción, jueguen por un ideal, jueguen, como dijo Mangano, por sus compañeros, jueguen por la camiseta. Y lo que les dije de mi herido, que lo repito ahora, acá sí está su familia. Enten a la cancha, miren las camisetas de estudiantes, miren a su familia, miren el cielo que hay una gran camiseta, y salte ni busquen otra estrella, con lo máximo que pueden, a buscar otra estrella, que se la merece, y este club se la merece, para entrar a la gloria, vamos muchachos. Luego, en el 2010, nuevamente fue campeón, formando un equipazo que se fue haciendo a partir de las salidas de algunos jugadores y las llegadas de otros. Estudiantes ganó ese torneo con contundencia y jerarquía. Una obra está completa, no cuando no le podés agregar más nada, sino cuando no le podés quitar más nada, porque llegaste a la esencia misma de las cosas. Llegó a estudiantes como una apuesta, una promesa, y se fue como un ídolo, ya que en el 2011 se convirtió en el entrenador de la selección argentina. Su albiceleste fue de menos a más, hasta llegar a la final del mundo contra Alemania, en Brasil 2014. Donde Argentina fue subcampeón. Igualmente, dejando un poquitito de lado lo futbolístico, Sabela le dejó su huella a cada uno de los jugadores de la selección argentina. A ellos que son la elite de nuestro país, sí, les dejó su huella. Pero la época que yo más disfruté fue con Alejandro. La época con Alejandro en la eliminatoria, si bien empezamos mal, una vez que empezamos a ganar, fue una etapa espectacular. Porque cuando ganaba, todo era más fácil. Y nosotros en esa época no perdíamos y terminamos en una final de un mundial. Fue la etapa que más disfruté con la selección, y aparte a Alejandro, que era un fenómeno como técnico y como persona. Alejandro, posterior a su paso por estudiantes y la selección, no volvió al fútbol por problemas de salud, entre otras cosas. Y lamentablemente, en plena pandemia, el 8 de diciembre de 2020, falleció luego de estar dos semanas internado. Con Alejandro, ¿cómo es la relación? ¿Nunca hablaste mucho de Isabela vos? ¿Será que tuvimos un granito? Hay veces que no hablo porque me cuesta hablar de distintas personas. Ok, listo. Ya se me quiera la boca. Alejandro, por ejemplo, hablo de mis viejos, no sé si es algo que no superé, pero me cuesta. Hablo de Isabela y me cuesta. Entonces trato de esquivar. Muy bien. Uno trata de esquivar, pero está claro que si me cuesta es porque me dejó muchísimas cosas. Alejandro fue único en este deporte, no solo por su estilo de juego, que era increíble, sino también por su pedagogía de vida trasladada al fútbol. Bueno, lo que ya repetí varias veces y lo vuelvo a decir, a cada uno de sus jugadores le dejó una huella, pareciera reiterativo y demás, pero es verdad, Isabela y los jugadores tenían una relación hermosa. Lo quise mucho, lo quiero hoy también, porque nos demostró a todos que primero, esto que hablábamos antes, que primero está la persona y después jugador. Y él siempre era primero la persona y después todo lo otro que venga atrás. Un tipo súper respetuoso de los roles, súper respetuoso de su lugar. No tengo duda alguna que nosotros los hinchas estudiantes tuvimos muchísima suerte de que Isabela nos haya elegido. Tenemos un club hermoso, una institución gigante donde cada año pasan muchísimos jugadores, algunos pasan desapercibidos, otros logran trascender, algunos muy poquitos se vuelven ídolos y ya la minoría lo contaría con los dedos de la mano, se vuelven cara de banderas de club. Hablar del grupo que significa hablar de construcciones colectivas que son mucho más importantes y del aporte del individuo al grupo y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir. les agradezco por este video por haberte quedado hasta acá y en atentos pinchas les vamos a traer muchísimo más videos como estos también hilados a rugidos eternos y bueno gente nos vemos en un próximo video que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. ¿Cómo entender a estudiantes de La Plata sin saber que en el Mineirao en suelo brasileño perdiendo a los 5 minutos del segundo tiempo dio vuelta al partido? ¿Cómo entenderlo sin saber que perdía 3 a 0 al primer tiempo en una Copa Libertadores con el Sporting Cristian y terminó ganando 4 a 3? ¿Cómo entenderlo sin la gesta de Inglaterra? Sin la mayor gesta y la mayor gloria del club ganando el suelo inglés. ¿Cómo entender a estudiantes sin saber lo que pasó en el 2006 cuando 3 fechas antes parecía que el campeonato estaba definido y con ese impulso y con esa rebeldía estudiantes pudo salir campeón. ¿Cómo no entender a estudiantes? Somos estudiantes de la patria estudiantes de América y estudiantes del mundo. Muchas gracias.